Arcoi Hoy me encuentro en Arcoi El pueblo que vio nacer a Camilo Blanes Cortés más conocido mundialmente como Camilo Sexto Canciones como El amor de mi vida Melina Vivir así es morir de amor le hicieron ser uno de los artistas que más discos han vendido en la historia de la música. Hoy vamos a visitar su nicho, vamos a conocer un poquito más de su historia, aunque resumir la historia de Camilo Sexto en pocos minutos es muy complicado pero vamos a intentarlo ¿Qué tal? Soy Loren Esto es Territorio Necrópolis y hoy me he desplazado hasta Alcoi Recordemos que vamos a visitar la tumba de Camilo Sexto Camilo Sexto Nació un 16 de septiembre de 1946 en el seno de una familia humilde y aquí daría sus primeros pasos como cantante en el coro de su colegio El 13 de octubre de 1964 Camilo Sexto llega a Madrid con el grupo Los Dyson Conoce al cantautor y productor Juan Pardo que le ofrece ser corista de sus grabaciones Como no salieron las cosas como la banda esperaba, los miembros del grupo se volvieron a Alcoi menos Camilo que tuvo que hacer desde tocar instrumentos, coros pintar para poder sobrevivir En el año 1966 entra a formar parte del grupo Los Rodines y ahí también empezaría a participar en películas como la que protagoniza con Los Chicos del Preu siendo una de las películas más vistas del cine español y en el año 71 grabaría uno de sus álbumes más míticos, Algo de mí dirigido y producido por Juan Pardo Su apodo cambiaría en ese momento por el de Camilo Sexto Y llegamos al columbario donde está Camilo Sexto junto a sus padres Aquí vemos el columbario donde están Elisero Blanes Mora su padre y Joaquina Cortés que fallecieron a los 73 y 84 años respectivamente Aquí hay una pequeña placa donde indica Camilo Blanes Cortés 16 de septiembre de 1946 8 de septiembre de 2019 Camilo Sexto Aquí están todos los fans que van dejando sus flores en el recuerdo y memoria de Camilo Sexto Su primer disco de oro llegaría en 1972 en la Argentina de ahí recorrería muchísimos otros países de América en 1973 obtuvo el premio al mejor cantante del año y el trofeo a la popularidad Yo representaría a España en el primer festival de la OTI que se lleva a cabo en Bello Horizonte en Brasil donde obtendría el quinto puesto con el tema Algo Más Curiosamente ese tema sería luego todo un éxito de ventas En 1974 participaría en el prestigioso festival Viña del Mar de Chile Lo que seguramente también hace que suba en las listas de éxitos de todo el mundo pero una de sus obras más célebres fue la protagonizada en el Teatro Alcalapalas de Madrid con la ópera rock Jesucristo Superstar Fue tal la calidad de la obra que el compositor de la música Andrew Joy llegó a reconocer que la única producción a lo largo del mundo equiparable a la americana era la española A finales de los años 70 estaría presente en todo el mundo haría presentaciones no solamente en América sino en Alemania, Francia, Italia y finalmente fijaría su residencia en Los Ángeles en 1979 y ese año actuaría ante más de 45.000 personas en el Madison Square Garden de Nueva York Estamos hablando de la dimensión tan brutal y tan tremenda que tenía o que tuvo Camilo VI en 1983 nacería su hijo Camilo Blanes fruto de su relación con la mexicana Lourdes Ornelas ya en el año 86 después de una gira super exitosa entre Estados Unidos y México decide retirarse él comentaría que su retiro se debería a que quiere hacerse mayor viendo hacerse mayor a su hijo pero también seguramente a los más de 6.000 conciertos quedaría a lo largo de su carrera Finalmente alteraría Miami con su residencia en torno a ese Madrid haciendo ya actuaciones esporádicas por España más concretamente por todo lo que es la comunidad valenciana era tal la popularidad que tenía Camilo VI era tal la popularidad que tenía Camilo VI que tenía récord de ventas con el álbum Voluntad del Cielo Finalmente Finalmente Camilo VI fallecería el 8 de septiembre de 2019 a los 72 años de edad en Madrid a causa de una insuficiencia renal eso dejaría a muchísimos fans un gran vacío de alguien que marcó completamente toda una generación Como siempre digo no vengo a visitar muertos sino a recordar su historia si os ha gustado dale like y suscribiros nos vemos en el próximo vídeo un beso ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!